Y ahora nos tenemos que ir a Cuba porque sigue la crisis energética en este país y continúan los apagones. Bueno, lo veíamos en algunas de las portadas de los principales diarios del día de hoy. El gobierno de Cuba paralizó desde este viernes la actividad laboral estatal no esencial como parte de las medidas anunciadas la víspera para afrontar esta actual crisis energética. La decisión que ha afectado desde la agenda de los ministros a los colegios entró en vigor en esta jornada en la que por una avería en una central clave se produjo este apagón total en el país. Cero cobertura energética nacional según la compañía estatal Unión Eléctrica dependiente del Ministerio de Energía y Minas. Cuba sufre un apagón en toda la isla luego de una falla ocurrida en una de las centrales eléctricas más importantes del país, profundizando una extendida crisis energética. Tras la salida imprevista de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, se produjo la desconexión total de sistema electroenergético nacional, es lo que dijo el Ministerio de Energía y Minas de Cuba a través de la cuenta de EX. El sistema se quedó sin energía en todo el país según la televisión estatal Lázaro Guerra, el director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas.